¿Cómo se ha evolucionado el silobolsa? ¿Cómo se ha adoptado este sistema durante todos los años? Y una segunda parte donde se trata de cuantificar los beneficios del silobolsa propiamente como innovación, dado que el INTA ha tenido un rol muy importante en el desarrollo del mismo, en su interacción con el sector privado, las empresas y los productores. Bueno, un poco esos beneficios, como para uno poder ponerlo en términos que cualquier productor pudiera tenerlos en cuenta, lo que uno ve es lo que ya está institucionalizado, que es simplemente poder diferir la venta de la cosecha, fuera del periodo propiamente cosecha, evitar los cuellos de botellas en la comercialización, al mismo tiempo que mejora un poco la negociación para los productores, dado que ellos se hacen del servicio y pueden vender en cualquier momento, pueden conseguir algún mínimo margen de diferencial de precio a favor y pueden también agregar granos por variedad y calidad. De esa manera esos beneficios se ven bien concretos. Y bueno, por otro lado, los beneficios que han recibido acopiadores y exportadores de granos, porque este mismo sistema les permitió flexibilizar el sistema de almacenaje propio de acopio fijo, tanto en puerto como en Chacra o como dentro del país. Y de esa manera la actividad un poco se transformó en base a esa innovación. Y bueno, hoy contamos con acopiadores y exportadores que acopian en Silobolsa y eso les permite poder soportar el momento de la cosecha también, porque para ellos también es un costo. Bueno, eso es un poco el resumen de los beneficios. Y bueno, es esperable que de aquí en adelante las oportunidades para el Silobolsa sean las mejores. La verdad es que tanto a nivel internacional como a nivel local, la tecnología continúa mejorando, se siguen haciendo nuevos testeos, hay nuevas complementariedades, sobre todo respecto de lo que es las nuevas tecnologías de información y comunicación. para lo que es simplemente el chequeo, control remoto de las condiciones internas del almacenamiento de granos.